El último brindis de un poema con una bella, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, calló mi boca, sin darme cuenta. De mi mano sin fuerza, calló mi boca, sin darme cuenta. De mi mano sin fuerza, calló mi boca, sin darme cuenta. Que se perdiera su amor.